si el Señor me hubiera dicho en el 2007 vas a caer adicto a uno de los medicamentos que te den de esa operación y vas a terminar adicto, pero yo te voy a sacar de medio de esa situación si el Señor hubiera hablado conmigo me hubiera dicho en el 2009 te van a encontrar cáncer en el riñón izquierdo pero de eso también vas a salir ileso, si el Señor me hubiera dicho en el año 2012 te van a tener que operar del apéndice te van a tener que quitar el apéndice pero aún de eso te voy a librar si el Señor me hubiera dicho en el año 2014 te van a hacer una biopsia de la próstata y al siguiente día te vas a estar muriendo de un shock séptico, de un envenenamiento de la sangre pero aún de eso te voy a librar yo, si el Señor me hubiera dicho en el año en ese mismo año 2014 cuando ya hayas pasado por el envenenamiento de la sangre escuche bien, de 7 de la noche a 7 de la mañana estuve en emergencia en el hospital tenían de 6 a 7 horas para salvarme la vida y para la gloria del Señor aquellos doctores por la intervención de Dios salvaron la vida bendito sea el Señor yo estaba ahí sentado en mi cama con el bolsito en la mano feliz de que me iba a casa en eso llama el doctor y me dice el urologo que hizo la biopsia Medina se ha encontrado cáncer en tu próstata necesitamos operar si el Señor me hubiera dicho cuando te llamen y te digan eso tú tranquilo no te va a pasar nada yo te voy a hacer pasar por todo eso y vas a salir ileso si el Señor me hubiera dicho en el año 2018 te van a encontrar un quiste en el páncreas un quiste que posiblemente se encuentre se convierta en cáncer si el Señor me hubiera dicho en el mismo año 2018 te van a encontrar un tumor canceroso en tu riñón izquierdo el mismo riñón donde me operaron en el año 2009 de lo cual me libró el Señor se corría el peligro que me tenían que sacar el riñón de una vez hubo un cirujano que dijo no Medina no es necesidad sacarlo yo te voy a operar ese tumor y para la gloria del Señor les puedo reportar que después de dos operaciones de dos tumores al riñón izquierdo cancerosos no solamente preservo el riñón sino también Dios me ha librado del cáncer que me sobrevino esta es mi palabra como ser humano les digo a ustedes como persona les hablo primero el miedo llega la falta de fe llega a los más grandes a los que se sienten más poderosos a los que están más ricos a toda persona que en un momento dado dice yo no yo no Pedro le dijo a Jesús Jesús quizá ellos ellos te rechacen quizá ellos te ¿cuál es la palabra? no rechazar quizá ellos ¿te qué? te nieguen esa es la palabra quizá ellos te nieguen yo no dijo Pedro cuando las cosas están bien ah créame cuando las cosas están bien yo recitaba aquel versículo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia ya uno lo ve como un millón de dólares puestos en el banco pero cuando a uno vienen y le dicen vas a morir lo único que uno siente es voy a morir en cualquier instante muero y viene el temor al corazón no me diga usted que no llega el miedo de la misma manera que sintieron miedo los discípulos y los apóstoles pero ¿quién estaba en la barca? Jesús estaba en la barca ahí no estaba el gran maestro del seminario ahí no estaba el gran rabí del templo de Israel ahí no estaban los grandes eruditos conocedores de las escrituras el que estaba ahí el que habló a la mar el que habló a los vientos y la única razón porque la mar y los vientos callaron es porque Jesucristo el salvador de la humanidad se encontraba ahí el mismo que estuvo conmigo a través de la primera operación de la médula espinal a través de la adicción en el 2007 a través de la primera operación del cáncer en el 2009 a través de la segunda operación de la apéndice en el 2014 a través de la biopsia de la próstata a través del shock séptico a través de los cuatro días y cuatro noches que tuve pasar en cuidado intensivo para que pudieran matar la bacteria de licor y sobrevivir el mismo que estuvo conmigo cuando me dijeron Medina hay un quiste en tu páncreas todavía no lo sacan todavía están debatiendo que si lo operan o no pero aquí hay un pueblo que yo sé que tiene fe aquí hay un pueblo que yo sé que tiene fe no solamente aquí en Sosua sino a través de toda República Dominicana y que me aman de la misma manera que yo les amo que van a seguir orando por mí de la manera que siempre lo han hecho y Dios no solamente me va a librar del cáncer me ha de preservar la vida para la gloria de Él el mismo que está contigo cuando lloras madre cuando lloras esposa cuando lloras esposo por lo que te está sucediendo que sientas miedo a Jesús no le importa que te sientes turbado a Dios no le preocupa Él no nos ama por lo que sentimos Él simplemente nos ama porque somos sus hijos pero ten fe y fe no es la ausencia del miedo fe no es la ausencia del temor es simple y sencillamente creer que lo que viene que lo que Dios dice que viene para mí va a llegar va a llegar va a llegar nunca vino un ángel a decirme de antemano esto te va a pasar lo pasé para la gloria del Señor nunca va a venir un ángel nos hace bien que venga el hermano que nos abrace que ore con nosotros que nos dé palabras de aliento nos hace bien pero como seres humanos lo que necesitamos es que Dios aparezca y nos diga tranquilo pero eso nunca va a suceder y para eso es que Dios nos ha dejado la fe justo por la fe vivirá cuando ya no tengas dinero Él va a suplir no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan cuando estés pasando por enfermedad Él va a ser tu doctor cuando estés pasando por triste soledad Jesús es el amigo fiel que nunca te dejará que es lo que necesitas de parte de Dios en tu vida ustedes hacen este evento por un propósito regocijo cristiano tu regocijo se va a mantener ahí no en base a lo que tienes no en base a lo que te dimos aquí no en base a los regalos que vas a recibir es Dios que vive en nosotros es Jesús quien vive en nosotros es el Espíritu Santo de poder quien vive en nosotros es Jesús bueno